Mira, hay algo muy irónico en todo esto. Pensamos que el Nahual es el otro. La verdad es que el otro es el ser humano. El otro es el reflejo que tenemos de nosotros mismos que nos hace vernos como un simple ser humano. Si te vieras como lo que eres, verías que no eres otra cosa que el Nahual. ¿Qué cosa es el Nahual? ¿Qué significa la palabra Nahual? Nahual significa un potencial de conciencia. Eso eres tú, un potencial de conciencia. Ese potencial de conciencia tiene una pantalla, que es la mente, y en esa pantalla se refleja partes de ese potencial, no la totalidad, y esa parte que refleja se le llama al ser humano. Ese ser humano es el otro. ¿Quieres ver al Nahual? Pues mira, tal como eres. El ejercicio se llama romper la forma humana. Si rompe la forma humana, en realidad no estás rompiendo nada, es solo un espejo. Un espejo se puede sustituir con ofensa. La forma humana no existe en sí. Existe en el Nahual. La forma humana está compuesta de rutinas. De rutinas físicas, emocionales y mentales, principalmente. Las rutinas físicas son aquellos que te impulsan, por ejemplo, a conservarte físicamente. Están implantadas por la evolución natural. El animal que no las tiene simplemente desaparece. Así que son rutinas útiles, pero debes saber que son rutinas. Debes saber, por ejemplo, que tu existencia biológica no tiene propósito. Que el hecho de que sigas existiendo, eso no le aporta nada al universo. Al contrario, estás consumiendo recursos. Debes saber también que tus emociones, tus apegos, tus cariños, tus odios, etcétera, son rutinas. Ocurre una y otra vez y te parece que es natural. ¿Ves? Entonces, en el primer momento era una emoción pura. Ya la segunda vez que lo vuelvo a decir, la estás permitiendo, la estás comitando una caricatura. Y sobre todo las rutinas mentales, que son las creencias. Una cosa es que yo diga, bueno, yo creo que a lo mejor si pongo el vaso al revés se va a derramar el café. Y otra cosa es que lo piense todos los días y que empiece a darle punto y que lo compiten artículo de efecto. Me digo, a lo mejor, fíjate, el planeta fue hecho por un ser así, así, así. Ese el primer día pasa. Pero ya después de una semana repitiendo lo mismo, terminas construyendo una iglesia, a lo que no es más que una idea, además bastante tonta. Entonces, romper la forma humana para verse a uno mismo como lo que uno ve en la vuelta, implica romper rutinas. No sé, te pongo un ejemplo sencillo de romper rutinas. Hombre, si estás adaptado a caminar siempre con calcetines y zapatos, camina descalzo. ¿Ves? Si te consideras muy especial porque tienes el pelo largo y fumo marihuana. Hombre, porrápate. ¿Qué pasa? ¿Cambias tus rutinas? Sí, esto a veces no resulta cómodo, ¿no? Resulta también algo que puede parecer pero sí insolente, ¿no? El cambiar tus formas. Y es importante ir más allá de ellas también. Porque, o sea, ¿qué es lo que somos realmente como seres, no? O sea, luego, en base, como decían, a la repetición, es decir, o sea, luego, es triste, luego como hay gente que se deja inurrencial, ¿no? Por la sociedad, lo que sea, personas, gente cercana, que terminan por imponer, ¿no? O sea, que como están los ideales, ¿no? En nuestra sociedad. Te dicen, sí, es, pues debes estudiar, trabajar, tener tus esposas, tus hijos, este, portarte bien y volvente de viejo, ¿no? O sea, como que ese es el... Oye, pero se te olvidó lo más importante. Durante todo ese momento, sí, además, tienes que pagar el cuento a César y a Rivas. ¿Ves? Tienes que ir a la iglesia de cuando en cuando, rutinariamente, si es posible, hacer siempre los mismos gestos, decirle que sí a todos, porque si dicen que no, pues están en pecado. Ah, o la cerecita del pastel, ¿de cuándo en cuando debes pecar? Para poderte arrepentir y confesarte, porque si no te confieses, estás en pecado también. Sí, sí. Y hay que ir más allá de... Tenemos cerecitas. Tenemos un sistema de rutina que está hecho para destruir el potencial de conciencia, que está hecho para destruir el Nahual y para dejarnos como puros moles, como puros apariencias, a eso que llamamos ser humano. Tenemos, de hecho, una civilización basada en una apariencia. ¿Tú sabes lo que es hablar de derechos humanos innatos? ¿Ser humano es merecer ser humano? No. Es hacerse un receptáculo y algún tipo generador de cultura. Eso es ser humano. En cualquier cosmovisión sana. Debe ser una ser humano. Digo, mínimo participar, por lo menos poder hablar. Si no tienen eso, no eres un humano, eres un animal. Esta idea de que uno nace con derechos humanos deriva de esta otra. Los animales están para allá y nosotros somos especiales. Eso no es cierto. Tiene el mismo derecho sobrevivir al hijo de un pollo que el hijo de una persona. de un simio, ¿comprendes? Tiene absolutamente el mismo derecho a existir o a ser devorados. Y como en el caso, ahorita hay un programa interesante en el que habla acerca de niños que se han perdido en la selva y que no han tenido influencia humana y ya los han encontrado. O sea, sin lenguaje, sin nada, hasta no caminan en dos piernas. Un animal. Esta idea de, fíjate que luego hay cosas que parecen muy juntas y que las damos como hechas, pero en realidad son catolicismo disfrazado. El catolicismo dice, bueno, de hecho las religiones bíblicas dicen que Dios hizo el mundo para el uso del ser humano. ¿Ves? La Biblia lo dice, Adán se sentía solo y entonces Dios creó los animales para que vinieran a hacerle compañía. Y le dijo, Tenzo enseñoreará sobre ello y puedes comerlo, hacer esto y lo otro. Que es además, el fermento es la semilla de la destrucción que estamos haciendo del planeta. Y en ese día se camufla, se disimula de la misma manera si se cuela a través de las instituciones, de las leyes y demás. Y resulta que como somos humanos podemos hacer lo que nos dé la gana con el mundo y después además fingirnos preocupados. ¿Por qué es esto? Fingirnos preocupados. Soy tan humano, como soy tan humano, tengo además tengo compasión de los animales. Estamos en una civilización sin salida, así de simple. Estamos quedando sin recursos por esa desgracia. ¿Y saben en qué se están consumiendo los recursos? Oye, en México se está comprando al año 6 mil millones de dólares en joyas. Estoy hablando de un país latinoamericano. En eso se está consumiendo los recursos. En eso. Sí, es triste, ¿no? Y la declaración sigue. Y según, ¿no? Somos civilizados, tenemos gran cultura y lo que estamos viendo en nuestro entorno, entonces cómo se pierde todo, ¿no? Es tanta la voracidad que se tiene que no importa la condición humana. Y justamente lo que debemos procurar, ¿no? Como agentes, estamos en todo este contexto, pues es salir, ¿no? De toda esa depredación. Aunque somos parte de ello, ¿no? Porque al diario tenemos que comer, tenemos que respirar y todo esto, pero podemos ir más allá, ¿no? De esto. Y también de ahí está este hecho, ¿no? De que es triste cuando gente se va, cuando ya concluye su ciclo de vida, y triste, ¿no? Ver que no pudo realizar sus sueños, de que se la comió el tiempo y desaprovechó, ¿no? Entonces, vemos la diferencia, ¿no? La concepción también de nuestro México antiguo, ¿no? Que es algo que, y que permea todavía hasta nuestros tiempos, ¿no? Esta conexión que hay con la muerte y a que no causa esta, pero porque se percuraba, ¿no? Estaba la cultura adaptada para esforzarse e intentarlo y hacer de cada día también esa oportunidad, ¿no? Para crear. Igual también con sus pros y escotas en las culturas religiones, pero lo que sí se tenía era esa, este, esa apertura, ¿no? O esa atención en que fuéramos más allá, ¿no? De estos límites, de estos espacios, estas dimensiones. Fíjate que ya que lo mencionas, nosotros estamos, podría decir, presos, pero al mismo tiempo no es una cárcel, nosotros somos parte de una cadena de predación, de la cual no podemos salir, ni es deseable que salgamos, ¿ves? Para existir nosotros tenemos que consumir recursos y el solo hecho de ser consciente significa consumir recursos y ser más consciente es consumir más recursos, ¿ves? El camino de la evolución de la conciencia lo pueden ver lo mismo entre las plantas, entre los animales, que incluso ya en la sociedad o más en la civilización. A medida que evoluciona la conciencia, el darse cuenta de que uno existe, no solo aumenta la necesidad de ser responsables, sino también aumenta la necesidad de depredar, ¿ves? Esas dos cosas están unidas. Por lo tanto, aquí solo hay una salida si queremos sobrevivir y es hacer que esa depredación sea cada vez más eficiente. ¿Ves? ¿De qué sentido tiene, por ejemplo, que el mate es un elefante para comerte la lengua del elefante? ¿Y lo demás qué? Bueno, consumirlo completo ya que lo mataste, eso va a servir para un montón de gente y va a ser más eficiente el proceso de depredación. Todos estamos entonces en esta, digamos, en esta dinámica de comer y ser comidos. Y lo único que nos queda es eficientar el proceso. La mejor manera de hacerlo, y eso ya está demostrado, es romper la forma humana. El concepto de ser humano en nuestra cultura es sobrante. De hecho, es un concepto que hace daño. Podríamos eliminarlo y no perderíamos nada. Ganaríamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira lo que estaba planteando. Si en lugar de llamarnos humanos, nos llamáramos animales, ganaríamos porque para empezar nos sentiríamos diferente de los demás animales y empezaríamos a tratarlos por respeto. ¿Ves? Con el respeto que se debe a uno que nos va a depredar o a uno al que nos vamos a comer, el respeto que se debe. Entonces, nuestra cultura ganaría si quitáramos esta imagen del ser humano. Haz el experimento contigo mismo. Cuando salgas a la calle, por ejemplo, ya que preguntas qué ejercicio hacer, mira a los demás como lo que realmente son. Son cuadros pedosos que por alguna circunstancia, una mutación de hecho, de la base de la color, separaron dos pies y ahora en vez de tener la cabeza por delante, tienen la barriga por delante. Mira a los demás como lo que realmente son. Este es un cuadro pedo que camina en dos pies, simplemente. Que además de eso, tiene procesos racionales, pero no crean que son gran cosa. Cualquier animal, sobre todo los mamíferos, razonan y razonan más de lo que uno piensa. Hay monos que tienen miles de palabras con gestos, es decir, el doble de lo que tiene el promedio del ser humano. Entonces, pueden exagerar un poco, pero digamos que están equiparados con el promedio del ser humano. Luego, yo creo que ganaríamos si, para empezar, rompemos ya no el autorreflejo, ya no la forma humana, sino por lo menos esa palabra, esa definición, esa camiseta tan estrecha que nos ponemos además tan oportunistamente. Y analizamos qué hace en otras culturas. Por ejemplo, el ser humano como tal, así ese concepto de ser humano, no se podía expresar en agua, ni en maya, ni en zapoteca, no existía en Mesoamérica. Y sobrevivieron en general a la cultura. Puedo pensar cómo lo lograron. Por supuesto que en Mesoamérica no surgía un concepto como el de derechos humanos, en cambio sí subía el concepto de los deberes demasiado. Un concepto mucho más refinado. Sí, y justamente merecerse, ganarse este escaño, no nada más así por obra divina, sino por otro trabajo como persona, como integrante de esta sociedad. Y justamente también nos hacían esta alusión, ¿no? De que qué va a pasar si nuestra cultura, nuestra sabiduría originaria va a renacer, va a resurgir o se va a terminar perdiendo y dividiendo esta ignorancia entre todo este canibalismo y esta globalización. Pues yo creo que esta esencia también es importante, ¿no? Tenerla presente en el sentido de que cómo es que no se pierde este conocimiento, esta sabiduría. La forma de que no se pierde, de que no se desvirtúe, pues regresando a esos orígenes, a esas fuentes, ¿no? Que como también ya nos comentaste, nos dan luz, nos dan esta más claridad, ¿no? En torno a esto para no caer en toda esta manipulación, en toda esta constitución de conceptos para fines personales o de grupo. Aquí lo importante es, obvio, es otra condición de tiempo, de espacio, de cultura, pero sí lo que queremos y digamos lo que mismo, ¿no? De que van a regresar y gracias también por su participación y por ese interés. Esto poco a poco va a permear para conocer nuestras fuentes, nuestro simbolismo, nuestro verdadero origen, ¿no? Y sacarnos esas malas interpretaciones, esas ideas, ideas, ¿no? Que como ha terminado este año 2012, ya vimos, ¿no? Todo ese circo, todo ese montaje, ¿no? Que ese abuso, ¿con qué finalidad? Pues bueno, hay los puros intereses, ¿no? Hay porque lo cierto es que nuestro pueblo maya, nuestros hermanos mayas, siguen igual, ¿no? Ese que desde hace mucho tiempo siendo víctimas de abuso, de olvido, de ignorancia, de hambre. Entonces, la...